Compró un calefón y le vendieron uno para gas natural, cuando en Corrientes no existe servicio de red y menos aún en la región gasoducto. La importante casa de electrodomésticos, cuando el cliente se fue a reclamar luego de verificar que no le servía para que le cambien el producto, le respondieron, usted ya lo llevó así. ¿Y cómo se dice en la jerga doméstica? Marche preso. El costo del artefacto, 533.000 pesos. La firma, Fravega. En las próximas horas harán una denuncia por estafa, como también ante la Dirección de Comercio de Corrientes y probablemente ante el Defensor de los Vecinos. Jornadas, olvas, vacías, también en Corrientes. La peor violencia es el hambre, fue la consigna de la protesta nacional contra la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo. La gente ya no da más. Hay cada vez más desempleados y la plata no alcanza. Somos uno de los aglomerados urbanos que más sufre la pobreza en la Argentina, señalaron desde Libres del Sur, que se movilizó hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. ¿Y hicieron sentir el malestar de los sectores populares de Corrientes? Aseveraron que Petovelo es la responsable de dar la orden para que la comida llegue a los lugares donde se brinda asistencia alimentaria. Enfatizaron que los datos que reveló UNICEF son palpables. Los niños y niñas apenas comen un plato de comida o una copa de leche al día y se van a dormir sin cenar. Ruta Provincial 24, que une la Nacional 12 a la altura de Colonia Carolina pasando por Peruborría hasta Mariano y Loza, con su empalme con la carretera nacional 119. Su actual estado es preocupante. Baches que son prácticamente cráteres e implican perjuicios para el rodaje vehicular. El dato, se sospecha que la constructora que la repavimentó con asfalto la última vez, Hito S.A. no coloca productos de buena calidad como tampoco realizaría un buen trabajo de fondo. El otro dato, los camiones que trasladan la producción agrícola ganadera por la zona, superan el tonelaje permitido de tránsito pesado. El último dato, los inspectores de Vialidad Provincial no serían de los más idóneos y los mal pensados creen que hacen la vista gorda. Hace un poco más de cuatro años, la Ruta Provincial 24 fue reasfaltada en su totalidad. En enero de este año, fue cerrada al tránsito por socavamiento en una de sus alcantarillas por las intensas lluvias y la cinta asfáltica fue reforzada. No hay dudas que la ingeniería Vial no fue de las mejores. Quejas y críticas en las redes sociales por la continuidad del uso de los automóviles de la policía por parte del jefe y subjefe saliente de la fuerza. Por lo menos hasta la semana pasada ocurría esta irregularidad. Los comisarios generales ya en situación de retiro, Arnaldo Molina y Jorge Cristaldo, seguían utilizando vehículos oficiales para trasladarse. Ambos oriundos de San Luis del Palmar habían sido eyectados de sus cargos, junto al ahora ex ministro de Seguridad Buenaventura Duarte, a causa de la desaparición el 9 de julio de Loan Danilo Peña, el pequeño de cinco años, que desde el pasado 13 de junio no se conoce su paradero. La falta de contundencia en la búsqueda del niño provocó las remociones. Pero no sería la única anomalía detectada. Una camioneta Toyota Azul, perteneciente al Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes, que ocupaba el ex interventor, el corobés Leandro Alciati, es ahora usada por una extraña dama, aparentemente funcionario del Poder Ejecutivo, aunque no desempeñaría tareas para el organismo lotérico. Hasta realizaría viajes a otra provincia, donde los neumáticos se ensucian de tierra colorada. No se sabe a ciencias ciertas si los gastos de combustible también corren por cuenta del Estado. Hablar del delito de peculado de uso en corrientes sería hablar de balde, cuando un ex gobernador fue absuelto más allá de haberse comprobado que se trasladó en el avión sanitario de la provincia dos veces para vacacionar. Un estudio de la UBA revela que Argentina es el país más caro de la región. Según el informe, posee el costo de vida más alto de Sudamérica e incluso de ciertos países de la Unión Europea en términos relativos. Esta diferencia puede observarse principalmente con Brasil, segundo país más caro de la zona, ya que en Argentina se necesita un salario más para adquirir una canasta de consumo básica y dos salarios mínimos más si se considera el alquiler. Con los europeos el costo de vida es aún mayor, ya que en el viejo continente una persona requiere 2,5 salarios mínimos menos que en Argentina para acceder a una canasta de consumo básica y 3,5 salarios mínimos menos si se considera el alquiler de un monoambiente. El costo de vida promedio de una persona en nuestro país es de casi 5 salarios mínimos. Si se descuenta el alquiler, se reduce a 3. Si se considera el costo de vida de una familia tipo, pareja con dos hijos. En Argentina se necesitan más de 14 sueldos mínimos para poder vivir razonablemente bien. A agosto de 2024, el salario mínimo es de 262.432 pesos en 8 horas diarias laborales. Este martes la temperatura rondará entre los 16 y 24 grados. El cielo estará muy nublado, clima húmedo e inestable en la ciudad de Corrientes. Escucha en radio de 100.7 Pasajeros de la Mañana. Periodismo diferente de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Conduce Catalina Martínez junto a Angelo Dandy. También seguinos por streaming.